de mañana al regreso mis amigos estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana esto es de mañana buenos días a los amigos televidentes que se suman en este momento a nuestro programa bueno y ahora tenemos vamos a escuchar a Francis Rodríguez con su tema de que ya adelantó ya él dijo que tú le vas a entrar a los grupos de carnaval una parita te fajan no 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 tengo tú te imaginas mira si hay algo que yo creo que tengo calidad para hablar porque no he agredido a nadie y no me he ido nunca en la política lo personal nunca por eso tengo buenas relaciones con todos los partidos con todos los dirigentes tengo diferencia como todos pero tengo mis propias convicciones bien lo que se espera es que la discusión se tenga al margen de la que ya existen en los medios en las redes que tú puedas construir tu propia convicción y quizás le dé un matiz distinto a lo que ya conocemos eso nos hace diferente y nos hace responsable de los temas con respecto a lo que decía vladi veo muy mal y hago la comparación porque ayer precisamente puse en mi en mi cuenta de instagram la despedida de un amigo de unos amigos que lamentablemente perdieron la vida en un accidente de tránsito en la vega joaquín y jocelyn que en paz descanse que qué pena esa pérdida en la vega están de luto un empresario próspero 47 años apenas y de muchas luces mucho entusiasmo y cuando fui a la vega ayer en pleno carnaval pude entrar ir a la funeraria y si hay algo que pude percibir de la vega es la organización y no se entorpece el que va a carnaval puede ir al carnaval pero el que va a la vega a otra actividad con excepción de los puntos donde está el carnaval puede transitar sencillamente y cruzar hoy usted va a la vega a las siete de la mañana estaba liberado todo verdad que ayer yo tuve que abandonar la idea de asistir a un programa como dije si los grupos de carnavales no comprende que no pueden ser y no pueden impactar el libre desenvolvimiento de la ciudad al día siguiente tenemos problemas yo creo que no se debe permitir el ayuntamiento no puede tener una política de libertad extrema donde no le haga hacer cumplir porque el tránsito en la ciudad lunes por demás no puede ser obstruido y eso está pasando con con estas rutas entrada y salida de san francisco de macorís por la frangrullón y por las calles aledaña en la riva y en la josé reyes en la en la inver y josé reyes a ver si se reorienta el plan y que en los próximos días que quedan no se conviertan en una situación de impacto en otro orden en el tema político obviamente que debemos de como político y político partidario miembro de la fuerza nacional progresista yo creo que en el día de ayer en la manifestación de los partidos fue una muestra más de de consenso y de entusiasmo pero sobre todo tiene en el orden un sentir de que aún muchos digan que ya hay fecha de marzo no se han resuelto las cosas fundamentales de marzo porque por primera vez vimos un estado apaciguar tratar de pasar la hoja y que simplemente fuéramos superditado a una fecha como marzo y dentro de un plazo que aunque la ley lo establece no lo establece para fines de elecciones cuando la junta que es la que la ha preparado la suspende la ley no establece mecanismo de propiciar claramente posterior a una ruptura del proceso normal por suspensión lo que establece es unas elecciones extraordinarias para aquellos puntos donde se ha impugnado y se han y no se ha votado y se propone por una parte pero también han escuchado a quienes se han engrampado o se han anclado en un área de crítica un tanto penosa porque han llamado tildado a los partidos hipócritas o algo así porque han hecho presencia en la junta y que estaban de acuerdo y que ahora entonces critican a la junta pues yo quiero decirle a esa gente lo que hizo la junta fue ponerse de acuerdo con danilo medina ese día y danilo le pedía que fueran parciales no totales eso fue lo que pasó verdad lo recuerdan que los demás partidos entendieron que era imposible si estaba dando tanto problema y habían colegios que no habían abierto a las 10 de la mañana la junta entonces decide tomar la decisión y a las 11 y 11 como dijo castaño he consultado al al presidente consultado a los distintos líderes el primero nos dijo que fuera parcial pero yo le dije que era imposible hacerlo parcial porque si las cosas empezaron mal no podían seguir mal y es castaño que toma la decisión no los partidos y han querido darle la vuelta y el único que está correcto porque es el apaciguador porque sabe que se le explotó el plan en la propia mano es el gobierno y las bocinas no se le dijo desde el principio cuando se cerró ese capítulo que debía de hacerse un diálogo con los líderes del país para llegar a una solución política pero un consenso lo menos traumático para el país lo más seguro y lo más seguro hoy estamos hablando de marzo pero la junta sigue su camino y los partidos aunque fueron allí se le dijo lo que se le dijo estamos trabajando para marzo me interesó mucho un mensaje que puso un amable televidente destruir y que veamos destruir cada una de las boletas uno de los puntos es la destrucción de las boletas pero también el cambio de color y eso para mí es válido porque entraña ya la están imprimiendo habría que ver habría que ver porque tampoco no la han consultado no se le ha puesto al pueblo porque no se debe creo que el único cambio que se le hizo fue agrandarla a las imágenes mi pregunta es no hicieron varios para mí ¿qué propone la oposición que debió de hacerse ante la situación? la primera era el diálogo espérate, espérate, déjame terminar la pregunta está bien ¿qué propone la oposición que debió de hacerse ante la situación creada ¿qué día fue? el domingo domingo 16 mira nadie me imaginó que después de librar la lucha de que el voto automatizado era un fructuoso nadie imaginó pero esa no es la pregunta Francis Rodríguez la pregunta mía es tú como oposición pues vamos a hacer una cosa te puedo pedir un favor que la hagas después porque yo no voy a entrar si no te la comento porque no te puedo dar una respuesta no me le ponga arandela vea el grano vamos dime no me le ponga arandela no yo te hice la pregunta bien la oposición propuso el diálogo del liderato para tomar la decisión de cuándo y cómo se iban a hacer no lo han querido solamente han hablado por su lado el gobierno por su lado la junta y los partidos ayer hablaron entonces como tú pides desde la oposición que se ha mantenido pidiendo 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 y no siendo complacido que demos una fórmula en estos momentos en la forma que la junta se ha ido comportando amado entonces la junta está bien y el gobierno está bien pero sabemos que hay cosas que van a aparecer en el marzo que no está completo el padrón que no vamos a aparecer todos en la lista que van a haber dificultades en los colegios para votar iba a haber el 16 también no ya lo hubo el 16 ya lo hubo porque no aparecimos era razón tú crees que era razonable o no era razonable suspender las elecciones el domingo ante la situación ante la situación era definitivamente pero espérate pero que resulta como es posible que tú me cambies el plan porque tú tienes un actor que manipuló pero fue la oposición que dijo que se suspendieran definitiva no 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 me entendiste entonces siguen insistiendo que fue la oposición la oposición simplemente le pidieron una opinión y no aceptaron la posición que era parcial la oposición no organiza no organiza elecciones pero es que usted está equivocado pero decidió ahí decidió no no quien decidió fue el gobierno fue el gobierno el gobierno fue el que hizo el truco y tiene que decir quién fue es el tiempo de Fran tú sabes por qué a mí me gusta Giovanni Cordero por favor nunca te pide la reunión que hubo en la Junta Central Electoral eso fue posterior eso fue posterior me refiero al día de la suspensión tú sabes por qué yo estoy convencido de que el derecho anglosajón es mucho más interesante que el derecho romano germánico sobre todo en estos temas por el asunto de que el derecho anglosajón es derecho de la razonabilidad o sea que es razonable no estamos sometidos no estamos encuadrados pero amado cuando tú me lo pones así tan simple es como si no hubiese pasado nada como que la oposición fue que decidió porque porque le dio la gana no es que la oposición se da cuenta del mamotreto y de los abusos que se ha cometido para transformar esas elecciones era que no había condiciones la junta supuestamente preparó y no preparó nada Juan vos no hubiese habido elecciones Juan vos no hubiese dicho no garantizó nada no hubiese elecciones porque este es un matadero no garantizó nada amado vamos a ver la llamada buenos días buenos días buenas buenos días buenos días baja un poquito el televisor suyo baja un poquito el televisor y nos escucha que oye malito el retorno parece que no está conectada la persona fue bien está ahí bueno pero no responde si baja el televisor ahora sí adelante adelante buena le escuchamos me escucha sí adelante Pacheco claro es Pacheco o Pacheco oye con relación a la pregunta muy interesante que ha llamado yo entiendo que la oposición ha sido floja en el sentido que la manitud de la manipulación y la injerencia del poder ejecutivo en las elecciones debió plantear desde el principio la sustitución de la junta central electoral eso se planteó pero nadie lo quiere que es en cierta forma la voz de los jóvenes porque hay que buscarle un apasivo miento el gobierno gana espacio y ustedes han visto a partir de ahora la ofensiva de Gonzalo que construyó que construyó que pero sí que ha construido Gonzalo pero que campaña más que hizo de la de la entonces yo creo que en el sentido de todo lo que hicieron el planteamiento del principio en el ámbito democrático como está planteando Francis fue Leónel Fernández que habló del consenso fue el primero que habló el problema es que no le hicieron caso porque tú sabes lo que hay desde la junta y desde el poder ejecutivo contra Leónel Fernández y ahora es el Cone también que lo pide ahora en este movimiento lo más importante para mí es el despertar de la juventud que ha asumido un papel patagónico lo que no hicimos nosotros nunca y fue bueno que ellos no participaran en la marcha porque entonces ellos ahí se comprometían de punto de vista partidario y ese movimiento debe fortalecerse y apoyarlo todos nosotros porque es un cuestionamiento a lo que están dirigiendo y una vertencia a lo que van a venir también gracias 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 este es el valor que yo le veo a esta protesta que debe continuar y la juventud que se integre porque la juventud gracias profesor gracias muchas gracias entonces concluyendo la verdad es que tenemos una guerra de información que ha distorsionado verdades y se le ha querido indigar verdades a la oposición a la fuerza del pueblo a quienes hemos estado hemos estado de frente y le hemos pedido a la junta en principio que debió de renunciar de verse imposibilitada de cumplir el rol que fue llamado y la que se comprometieron tenemos la llamada gracias vamos adelante a la llamada buenos días así es imposible uno hacer tema con una fuerza tan fuerte como aquí lo que pasa es que si te dejamos que me damos una hora para ti te vamos a dar una hora y nosotros hacemos el programa las otras veces buenos días pero no te quejes viejo pues tú desde que te sientas ahí es hablando 26 a 7 pero por favor buen día buen día no le gusta buen día como están bien distinguido le escuchamos no sé si ustedes han escuchado hay un video en youtube donde leonel fernández con su propia palabra plantea el plan que van a seguir para terminar las elecciones del 15 de febrero lo que sucedió está en su propia palabra hablando con otro distinguido señor entonces pero aquí si no había elecciones el 16 todo el mundo sabe quienes fueron los que tramaron esa situación y los beneficiarios de ella fue el PLS de PRM y leonel fernández por eso fue que los jóvenes le dieron que no fueran para que no lo querían yo le puedo asegurar yo le puedo asegurar que Luis Abinadel que es un hombre serio yo le puedo asegurar porque aquí hay mucha gente con pasiones yo le puedo asegurar que Luis Abinadel nada tuvo que ver con eso lo culpable fuimos nosotros Luis Abinadel a los otros a los otros no sé lo culpable fuimos nosotros pero lo único que yo saco es a Luis Abinadel vamos a ver señores vamos a ver que nos dicen nuestros amigos del whatsapp adelante los puestos son sospechosos el PLD la fuerza iniciamos con Víctor Ureña que nos manda un vídeo vamos a ver de qué se trata saca eso del aire saca eso del aire saca eso del aire con Víctor iniciamos con Víctor no, pero lo despaché ya es verdad pero no está bien saca perdón, perdón con Elsa las fotografías que una fotografía se nos saca la del aire buen día aquí no se respetan no, no dice él que no irá porque Elsa dicen porque aquí no se respetan nada entonces ese movimiento Elsa debe de ir para decirle aunque no sé si usted va a aparecer en la a menos que Elsa tenga un letero que diga yo no puedo protestar porque soy empleada pública no, porque se están tapando la cara los que están Fiorentigua dice buen día las personas que vivimos aquí donde está esta tarima estamos hartos de eso no podemos salir de nuestra casa porque nos quedamos encerrados con nuestro vehículo eso no es lugar para eso atención ayuntamiento municipal Teresa Minaya de acá de San Francisco dice aquí no en relación a la pregunta del día aquí no pueden hacer las marchas que quieran pero esta gente se van a quedar o sea que aquí pueden hacer las marchas que quieran pero esa gente se va a quedar aquí hagan lo que hagan ellos tienen su trampa ya pena de nuestro país muy pesimista Teresa dice Luis Gabriel de la Yaguiza que no que no irá es su derecho Virgilio Fernández dice buenos días claro que sí porque solamente en este país no hay instituciones transparentes van los ciudadanos como borrego a votar para después suspender unas elecciones dice Virgilio que sí que irá entonces Mercedes Taberna dice lo siguiente buenos días como están dice ya que no irá el 27 de febrero Edwin Gabin dice por supuesto que sí este gobierno tiene todos los días tiene los días contados y hace una pregunta si alguien puede darle la razón porque el alcalde anterior si fue condenado no está cumpliendo o su arresto es que no puede salir del país porque hay un proceso pendiente y hasta que la sentencia no sea firme no se puede ejecutar firme significa que no haya posibilidad de un recurso y esa firmeza se la va a dar a la Suprema Corte de Justicia que es donde se va a conocer la última parte todavía habría la posibilidad de un recurso ante el TC en caso de que se pueda justificar una violación pero ya con la Suprema se hace firme se ejecuta ya comienza a endurecerse con ese firme Jesús Varga dice sí porque hay que enfrentar ese PLD que irá a la marcha del 27 dice Juan Polanco buen día como ven ustedes hacia donde va el país y el equipalante porque no podemos pensar en que nos vamos a derrumbar el país va bien esto es un momento de crisis que bueno que se debe para hacer cambio para barrer con todo lo que hay ahí tú sabes por qué mejor que antes porque antes criticábamos que la juventud sobre todo era indiferente a este tipo de cosas y ahora es lo contrario y eso son la gente del futuro bueno ahí está no no Gracias.